You know who is this, that's for you baby, I can load the music Mociones, siente cuando lo hago sin condones, su vida se la llena colores Le escribo un par de cartas, le mando un par de flores Baby lo que hago, pa' que tu de mi te enamores Mociones, siente cuando lo hago sin condones, su vida se la llena colores Le escribo un par de cartas, le mando un par de flores Baby lo que hago, pa' que tu de mi te enamores Te estoy sintiendo emociones, y conmigo fumando los blones Aquí somos los mejores, y lo paseo en Alan Robert Yo sé que te gusta lo mío, porque te lo hago bien pico y tú me...